Bienvenidos a Peña y compadre Una noche más, la última noche de este año Aquí en Dubai City, si soy yo Y pasó el año, pasó el año Con un éxito total hoy Una Peña impresionante Creo que todo el año fue un año bendecido para Peña y compadre Agradecido a todos ustedes por hacerlos el aguante Por daros el apoyo Por confiar en esta Peña que tiene ya más de 48 años Y bueno, todo un año exitoso Con inauguraciones, con debut de grupos nuevos Como fue Sol Naranjo Fuerte el aplauso para ellos que están con nosotros Sí señor Como fue la presentación inaugural De Ritmo con el Corazón También fuerte el aplauso Sí señor Como debutó volviendo a las tablas A mi hija después de muchos años de no cantar María Sol Menesa volvió a cantar en Peña y compadre Así que bien Vamos a ir arrancando porque venimos a azul ¿Cómo viene esta noche, Emilio? Bueno, la noche comienza Como es costumbre En Peña y compadre Con la voz de Tito Muñoz El remancero Con tres zambas Para bailar La lluvia que cae Tal vez estén mojando tus cabellos Negros Negros Como este abismo que en mi alma llevo Negros Negros Como este abismo que en mi alma llevo Al verte Tan lejos Tal vez de otra persona enamorada Triste Triste Lo tuve todo y me quedé sin nada Triste Triste Lo tuve todo y me quedé sin nada Aún recuerdo aquella boca que reía Cuando nada me importaba De que entonces eras mía Sufro la agonía de estar solo con mis penas Con mis culpas y esta creer Me la alejolía Mientras de mar a lluvia dibujando Y recuerdo que mi alma poco a poco me matará Qué lindo Qué lindo, qué lindo El tiempo me ha dicho Que pueden socorrer por la agonía de estar solo con mis penas Nunca tiempo podrá acechar a mis recuerdos Lodo Lodo La lluvia Que cae Que parecen nuestras vidas reflejadas Viento 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 Lluvia Y después del torbellino Nada Viento Viento Lluvia Y después del torbellino Nada Y después del torbellino Aún recuerdo aquella boca que reía Cuando nada me importaba De que entonces eras mía Sufro la agonía de estar solo con mis penas Con mis culpas y esta creer Me la alejolía Mientras de mar a lluvia dibujando Mis recuerdos Y recuerdos que mi alma Poco a poco me matará Señor La sin nombre Vámonos Ahí va Qué lindo, qué lindo Víjese En fin En fin Todos Ve Ellos La Esa Verso De Your ガ V Y de noche cuando solo, si es que he dormido de sueño, no quisiera despertarme para seguirte teniendo. No quisiera despertarme para seguirte teniendo. Y si no puedo mirarme en tus lindos ojos negros, ando triste y me da rabia de estar tan cerca y tan lejos. Y aunque no quiera decirlo, cada día más te quiero. ¿Cuántas veces sin querer? Sabiendo que tiene dueño, he de contar esta samba para guardarte el secreto. Y si no puedo mirarme en tus lindos ojos negros, ando triste y me da rabia de estar tan cerca y tan lejos. Y aunque no quiera decirlo, cada día más te quiero. En la cruz de Antoñal, don Manuel Borutio ha jurado peleando, pensé unir y se juega la vida para triunfar. Y en la cruz de Antoñal, don Manuel Borutio ha jurado peleando, pensé unir y se juega la vida para ir a bailar. Y en la cruz de Antoñal, don Manuel Borutio ha jurado peleando, pensé unir y se juega la vida para ir a bailar. Y en la cruz de Antoñal, don Manuel Borutio ha jurado peleando, pensé unir y se juega la vida para ir a bailar. Y en la cruz de Antoñal, don Manuel Borutio ha jurado peleando, pensé unir y se juega la vida para ir a bailar. Y en la cruz de Antoñal, don Manuel Borutio ha jurado peleando, pensé unir y se juega la vida para ir a bailar. Y en la cruz de Antoñal, don Manuel Borutio ha jurado peleando, pensé unir y se juega la vida para ir a bailar. Y esto es solo el comienzo, ahora los invito a disfrutar de la dulce voz de María Sol Meneses. Y ya no encuentro el rumbo para continuar, que ya no tengo guía, ya no me quedan galas. Y al querer volar, naufragó en soledad. Y al querer volar, naufragó en soledad. Y al querer volar, naufragó en soledad. A ver las patitas, sí señor, acompañado, ahí va. Con eso el amor tuyo quiero conservar, por toda la vida. Eres tan bien, pero ahora baila tu risa, no es tan bajo a ritmo. Y el mundo se vuelve a un par de minutos, si no estás conmigo. Las cosas de siempre que una vez soñamos, no que una vez vivimos. Ya no tienen magia, se les pone el encanto, y a dar sin sentido. Una noche que has hecha, debo ver si eso es verdad que ha sido. Ya dentro de mi alma se cae el abrazo, de este sueño mío. Déjame decirte que sin tu presencia casi ya no vivo. Déjame gritarte que se acaba el mundo si no estás conmigo. Déjame gritarte que se acaba el mundo. Si no estás conmigo. Déjame gritarte que se acaba el mundo. entre yo esta locura de amarte con pasión y amor de indiferencia maldito yo mi suerte y en vez de amor de suerte te quiero mucho más de amor de indiferencia, maldito yo mi suerte y en vez de amor de suerte te quiero mucho más lo mucho por te siento me invita a olvidarte tu imagen de mi mente jamás se apartará por más que pasar el tiempo y ya no puedo hallarte ningún otro cariño el tuyo volverá por más que pasar el tiempo y ya no puedo hallarte y si tanto mío vivirás si pudieras marchar a mi alma con mi vida igual que mi sola si pudieras rezar por tus sueños yo no lo haría si pudieras meterte en el cuerpo para ser una sola persona gracias como sudana en la amistad que es paisano sus manos son patacho y madre cerrado y una flor de novedad sueño a su rancho de mar la vida me ha prestado y tengo que devolverla cuando el creador me llame para la entrega que mis pasos pisaran ahora en mi sueño brutal la luna es un terror que alombra con luz prestada solo el cantor que hallarán solo el cantor y cantar con las hermanas la intimidad suave perú solo el cantor el cantor que cantan con lacyn al paso farka la.: el gloria es un terror que tan grande que mi mis pasos que hizo el amor en mi sueño, nanay. ¡Remo de las tardes! Sí, señor. María Sol Meneses en la noche de Peña, compadre. La última noche aquí en Dubái City, 20-24. Peña, compadre, presenta a un amigo, al señor Oscar El Chompa Soto. Bueno, vamos a ir a San Vila, grabamos con el amigo Acatito. Vuelve otra vez la primavera mía, alma. ¡Vamos a ir! ¡Viva, San Vila! ¡Viva, San Vila! ¡Viva, San Vila! ¡Viva, San Vila! ¡Vuelve otra vez la primavera mía, alma! ¡Vuelvo a cantar como hasta ayer cantaba! ¡Siento el misón, gringalo por la tierra! ¡Quentándole con tanto, recordaba! ¡Siento el misón, gringalo por la tierra! ¡Quentándole con tanto, recordaba! ¡Viva, San Vila. Y una mujer allí como un viejo sueño, la auténtica verdad de lo cantando, la boca azuela, que alguna vez me ha amado, y ahora que tanto a mí yo sigo amando. La boca azuela, que alguna vez me ha amado, y ahora que tanto a mí yo sigo amando. y canta y sangra el corazón por su alegría. Yo solo sé lo que es estar de vuelta aquí en mi tierra, aquí en la tierra mía. Yo solo sé lo que es estar de vuelta aquí en mi tierra, aquí en la tierra mía. Como un balón, reventando bien, mis ojos empacaron mil pariolos. Que amado y amigando, tierra mía, que no aprendí a vivir bajo otro cielo. Que amado y amigando, tierra mía, que no aprendí a vivir bajo otro cielo. Como un balón, reventando bien, mis ojos empacaron mil pariolos. Siento crecer mi patria marido, déjame andar mil noches guitarreras para sentir lo que es tan tuyo y mío. Déjame andar mil noches guitarreras para sentir lo que es tan tuyo y mío. Y canta y sangra el corazón por su alegría. Yo solo sé lo que es estar de vuelta aquí en mi tierra, aquí en la tierra mía. Yo solo sé lo que es estar de vuelta aquí en mi tierra, aquí en la tierra mía. Gracias. Para todo el sol en mar, lo vuelvo a recordar. Cuando yo di guitarra, se anda para bailar. Cuando yo di guitarra, se anda para bailar. Cuando yo di guitarra, se va a bailar. Cuando yo di guitarra, se va a bailar. toda salta de fiesta quien pudiera volver, toda salta de fiesta quien pudiera volver. Fiesta de fiesta Fiesta de fiesta Quiera volver ¡Gracias! 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 Yo nada, solo te pido que me digas la verdad, si tienes otro amor que lo disfrutes, pero a mi corazón le digas la verdad, prefiero que me digas la verdad, si no me quieres, si tienes otro amor que por su amor a tu no prefieres, adiós, adiós, gran pediré de la calma, y buscaré la paz, una paz para mi alma, ya me he encontrado un día otro ver, si no me dejas, si tienes otro amor que lo disfrutes, pero a mi corazón le digas la verdad, si tienes otro amor que lo disfrutes, si tienes otro amor que lo disfrutes, adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós Es otro amor que por su amor tú no prefieres. Adiós, adiós, le pediré un bebé de la calma y buscaré la paz, una paz para mi alma. Sabré encontrar un día a otro que si tú me dejas, me cuyo que de mí no escucharás ninguna queja. Te pido corazón, me digas la verdad, no quiero más amores, amores por caridad. Te pido corazón, me digas la verdad, no quiero más amores, amores por caridad. Por caridad. ¡Muchas gracias! 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 Y atiendo a mis sentimientos, deseo de mi deseo a mí. Y atiendo a mis sentimientos, deseo de mi deseo a mí. Y atiendo a mis sentimientos, deseo de mi deseo a mí. Y atiendo a mis sentimientos, deseo de mi deseo a mí. Y atiendo a mis sentimientos, deseo de mi deseo a mí. Y atiendo a mis sentimientos, deseo de mi deseo a mí. Y atiendo a mis sentimientos, deseo de mi deseo a mí. Y atiendo a mis sentimientos, deseo de mi deseo a mí. ¿Qué será que cuando encuentro un gran amor me siente tarde? ¿Qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco en el camino? Me invitaron a salir y les dije que no a un puñado de amigos. Pues quiero darme el placer de quedarme conmigo. Esta noche contigo, esta noche contigo. Pues quiero darme el placer de quedarme conmigo. Esta noche contigo, esta noche contigo. Pues quiero darme el placer de quedarme conmigo. 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 Bueno, y espero que venga a apurármelo La nada lo traje, pero me no perdí, pero me es un bandero Bueno, y espero que venga a apurármelo La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero La nada lo traje, pero me es un bandero ¡Viva! 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 ¡Renovamos los aplausos bien arriba! ¡Sí, señor! ¡El Pelicón Nacional! Le vamos a pedir que venga a tomar este lado nuevamente así. Podemos brindarle el aplauso que se merece en la voz del bastonero, Pablo Sidiari, con su compañera, la Pippi, Rudo Barrera. ¡Sí, señor! ¡Bien arriba los aplausos! Ahí estamos, Estela, Emilio, Bermingo, la señora, Oscar Sotelo, Martita. ¡Muy bien! Oscar Amor y Carmencita. Ahí viene Miguelito Muñoz con Alicia. ¡Sí, señor! Agustín y la señora. Cabo, nuestro rey, con Silvia. ¡Sí, señor! Mis душes adultos, 국as y adultos, un disco Carrieta. Con nuestra Reina. ¡Azú! ¡Ahí está! Marisa, Loli, Lidia. ¡Renovado el aplauso para ellos! Y el bastonero, Pablo Sidiari, pelo con Lito. Junto a la Pippi, no governa. ¡Sí, señor! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Para que no se desarme esto, le voy a pedir a todos que hagamos un esfuerzo vamos a hacer la foto grupal ahora en este momento estamos todos aquí le voy a pedir a todos que vengan hacia adelante nos ubicamos acá adelante en este pequeño patio peñero a todos, le voy a pedir a algunas de las chicas a Priscila que el año pasado fue ella la que sacó la foto si se anima nuevamente y a algún representante de la plena también de acá del salón de Boy City que venga a sacarse la foto vamos chicos, vamos a sacarnos la foto grupal, todos a ver a la una a las dos a las tres viva la patria Viva Peña Campanare La aprobación Del ballet Renacer Criollo La aprobación 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 ¡Gracias! 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 ¡Renacé criollo! ¡En la noche! ¡En la última noche de bella compadre! ¡Renacé criollo! Bueno, y continuamos ahora con Beto Villarroel. Yo soy ese santiagueño con el color de su tierra, sin más destino que el canto y dormir bajo las estrellas. Yo soy ese santiago con el color de su tierra, sin más destino que el canto y dormir bajo las estrellas. Yo soy ese santiagueño con el color de su tierra, sin más destino que el canto y dormir bajo las estrellas. Sí, señor. Entre el dulce y el salado, viejo río santiagueño, se agitan las tradiciones de Santiago del Estero. Yo soy ese santiago con el color de su tierra, sin más destino que el canto y dormir bajo las estrellas. Y su cachiza la vina para cantarle a Santiago. Bueno, y luego se ve el salado, ya llueve y canta el chalaco. Hay tierra y sale en mi voz, fiesta de luna y de bracho. Chacarera, 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 me ha sorprendido el lucero, sin sentir pasar la noche bailando con la que quiero. Chacarera, 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 me ha sorprendido el lucero. Segundita. Ahora, palma. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mi voz es de tierno cantar, que he visto florecer mi guitarra. Vuelvo, tierra vuelvo, alegre el corazón porque me llama. El fuego de tu sol, tu bello cielo azul y todo lo que lejos recordaba. El fuego de tu sol, tu bello cielo azul, y todo lo que lejos recordaba, Catamarca, mi tierra natal, achanay, qué cosa linda. Volverte a contemplar y luego regresar, llevando tu recuerdo que es mi vida. La madre nace y muere a veces sin vivir, camina desde el niño al viejo sin gozar, eso que el mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí, la va a buscar allá, tropieza tantas veces en una misma piedra, fruto que llega, pasa sin madurar. Si tiene tira o quiere tener mucho más, es un misterio y es de la vida al azar. Tiene alma de guitarra, encordada de estrellas, y es una falta en vida su corazón. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llora o ría, será la fantasía que Dios creó. Es una lágrima de niño y de crespín, es monte denso, tope río y manantial. Es muy capaz de dar la vida o de matar, es luz y sombra, piedra, larga y arena. La lucha con el hombre quiere hacer tantas cosas, y nunca es más que cuanto tan solo es él. En su camino que anda solo bajo el sol, sendero traquinado por sueños de amor. Es un viejo leguero, carloteado de changos, con son de triste vino y de carnaval. Muy contento voy por las costas del salado, a su yocorral, a rancho de mocho caro, donde cantaré pocas viejas de mis pagos. Entre el aroma del yuyán, hoy ensayando mi cantar, hoy yo soy para entonar, nunca mirarla. Por el sal y tral, baleando los esteros, las urbillitas al llorar, tienen mensajes que dejar. ¿Qué cosa estoy? Quiero llegar hoy con el güero, si él es alumbra tu puto curilaquero. Cuando escucho a dos cajas, cantar una vidala, un collo yo de ausencia, se prende a mi garganta. Cuando escucho a dos cajas, cantar una vidala, un collo yo de ausencia, se prende a mi garganta. Santiago del Estero es un chango moreno. Con música en los ojos y un corazón copero, Santiago del Estero es un chango moreno. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que sigan disfrutando de la noche ahí con la edad! ¡Renovamos el aplauso! ¡Ven arriba a ver! ¡Meto Villarrué de la noche que está ahí, compadre! ¡Muchas gracias, hermano, arriba! ¡Esta está con la edad! ¡A esta estupenda peña para dar el broche de oro para el 2024! Ahora se viste de gala nuestro escenario con la presencia de Bruno Garelli, Acompañado en el bombo por Pipillo y en la danza por Pablo Cignani y la Pipi, Ruth Barrera. Como un sol sal,iban en el bañuel,in niñe a bailar,ego como un ruejo cuando me acercaste casi sinaliento. Como la rajaste de los ojos y viste a poder... til comenza a bailar la samba,ten un baño que ozuellement ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 no vayasando el diálogo Hay un lugar de un ritmo para que algún el suelo tiran y debatiendo el aler en un cuento si es fiel Hay un lugar de un ritmo en un lugar de un ritmo como un índice mujer y un bonito en el lugar que en el eco que quiero salir y salir a la y si no mamá me van en un cuento si es fiel Parece que fuera un lugar cuando mi mambo declara que un contadito le hiciera a los rezos que ocurriaba Si me encontraba a los chacos y a la bolita jugaba la bolsa de los mandados con un contadito que daba Ahí sacaba mi perillita y se volaba y yo ganaba con un bolirito y bollero y bolsillito que daba Ahí gallitas y la plata por jugarse me extraviaba antes de entregar la casa el chanderío la llamaba ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Azul Standing No se volvió Es una gauta Que cumpe el averu ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! ¡Gareli, Bruno Gareli! ¡Con el tipillo! ¡Me ha regalado el aplauso! ¡En este mismo un tema más, eh! ¡Uno más, compadre! ¡Señor! Bueno, muchísimas gracias La Peña y el compadre por tenerlo en cuenta. Como ya les dijeron, somos de la localidad Monge. A mi derecha, Miguel Gareli, mi compadre. Gracias. Gracias. De acá a mi izquierda, por también la mano derecha. Yo me lo voy a presentar como lo que se presente solo. Un aplauso a Arne, Miguel Salazar, desde la localidad de Riveros. Ahí lo hemos visto, el tipillo. Tuvo la posibilidad de acompañar a un grande ¡No, eh! ¡A mi, tío! ¡A mi! ¡A mi, tío! ¡A mi, tío! ¡A mi, tío! ¡A mi, tío! Yo soy Bruno Gareli. Y, bueno. Desde de nuevo, que le agradezco a la Peña y el compadre. ¡Gracias, Tito! Un abrazo grande, hermano. Ya saben, cuando quieran tenerlo en cuenta, va a gustar. ¡Gracias, compadre! ¡Gracias! 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 Mi grota es una estrella, una guitarra, no se olvida. En su corazón debajo la vida, calla y aguita. Con el, en los fibras esperanzas marchita. Por eso es mi nueva excusa que me va dando la vida A los llanitos de barra trayendo luna a su eternidad Para no suceder, que lo mejor sucederá Si la luz se levanta como la agueta en el fuego Si no me espera la esperanza de lo que está en la tierra Si no me espera el que sube de la base, te vaya a encarerar Un aplauso bien arriba, sí señor Gracias Pasó por una noche de fe de compadre aquí en New White City En la última noche, Bruno Garelli, su papá Y el tipillo en el robo, reloj, el aplauso de toda la gente Enseñados, ahí están Yo no sé por qué cuando me vuelvo de esos días Que me pasaban pescando en el delito Tengo unas ganas de volver de nuevo Dime la fecha, aunque nunca me dejó Tengo unas ganas de volver de nuevo Pero apenas en tu carne de coquición De nuevo hasta la guerra Un hurac, y llanar en parecación Y algunos vinos con tanta gente buena y encargar el río suelo en una canción. Tomar unos vinos con tanta piel de buena y encargar el río suelo en una canción. Estoy aquí, la desintesa, de ellas al cielo, regresar. Déjame arrodillarme y darte un brazo y que me boje la cara tus cariños. Déjame arrodillarme el río vermejo y que me boje la cara tus cariños. Y la vamos, Rodríguez. ¡Gracias! 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 Perfecto, muy bien. A ver que le ponga la señora. Ven todos, ven todos, ven todos. Vengan todos los que vieron para el cumpleaños del cuante. Vengan. Vengan para la foto que tenen acá. Con la bandera de feña compadre atrás. ¡Que más le puedo pedir a Navidad! Ahí está, hombre el cuante querido. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora continuamos con un amigo que nos viene a visitar de unos cuantos kilómetros es oriundo como les dije antes de la capital de la provincia de Buenos Aires eso es la ciudad de La Plata y de ella viene Oscar Amor Bien, arriba los aplausos para recibirlo, sí señor Salteñita de los valles alto vuelo sin razón no te vayas por el aire préstame tu corazón no te vayas por el aire préstame tu corazón alto vuelo de tus ojos al detrás de colibrí caffa ya tenita linda no te hagas la que no oís caffa ya tenita linda no te hagas la que no oís y ahora no te vayas por el pecho no te vayas por el aire porque deja de andar y en la salramanca de caffa ya tenita linda con vino del morote y de marcha ya verás que lindo cuando amanezcas marchadita ya de andar ya me voy deja fallarte no quiero arte llorar cuando escuches esta zamba sobre el viento y regresa cuando escuches esta zamba sobre el viento y regresa bailaré toda la noche bailaré hasta el canal porque cuando bailo siento como me haces apaguear porque cuando bailo siento como me haces apaguear yo tengo un pecho un amor mejor que el cacarantá y en la salramanca de caffa ya ten con vino del morote y de marcha ya verás que lindo cuando amanezcas marchadita ya de andar y de marcha y de muchas ocasiones vamos a vivir en la salramanca pero no esлом Clafica córnota el 1000 con vino del morote en la salramanca de caffa y con Milwaukee Voy andando en los caminos, pero me afasta el Santiago. Desde entonces vivimos solo por las calles de la vida, calladas, sombras y falsas, guitarras llenas de heridas. Mi parra llena de heridas, cuando el marido me alcebado, un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando. Por la renta no sé ni cómo ni cuándo, tierra más importante es lo mucho que te ha llorado. ¡Ana, que falta nomás! ¡Ana, que falta nomás! ¡Qué pasión es! ¡Ey, ey, 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 ey! La barra de barra de tu distancia es la mía, hay una cruz de madera, una nota que ha de canto y un baile de chacarera. Un baile de chacarera, al fuente cielo estrechado, donde conmolgamos los pocos, con el viento y el chachayón. Señor, vaya, Oscar Amor, de la ciudad de La Plata. Seguimos, 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 seguimos. En tu mano soy hijo de tu cuero, soy el olvido de la alcancía del tiempo. El que se quedó deponiéndote el pecho. No lograrás hoy silvestre de espuma, cuando el tren se va, miran las vías de la luna. Pensando en el resto, pago en vueltra fortuna. Mi voz desechó cuando repartieron. De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día. Se puso de pie tragando tierra y saliva. Voy a ahogar el gasol para curar las heridas. Dos, dos, dos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, gente, por la onda y el respeto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, gente! ¡Muchas gracias, gente! Una herida soy, buscando el salario. Maestro de pie, buscando pichones blancos. Que madurarán, iluminando tu pago. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Mamá Luisa! ¡Mamá Luisa! ¡Mamá Luisa, querida! Soy el que quedó en medio de los ranchos. Pachos del fiago, patriguizo inventador. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. ¡Muchas gracias, gente! ¡Muchas gracias, gente, por suerte! ¡Muchas gracias! Pero, esta vez estaba aquí. ¡No quiero de más, quiero lo que es mío! Nadie pasó campeao, voy a torcerle el destino. ¡Llevantala, me cago, que aquí canta un argentino! Soy el olvidado, el mismo que un día. Se puso de pie tragando tierra y saliva Caminos al sol para curar la serida Muy bien, gracias Bien, arriba, un aplauso, sí señor Oscar Amor pasó por una noche de pelea, compadre Seguimos, seguimos, Elisa Si me permiten un momento Por favor, Nico, me haría el favor de traerme ese Que está ahí, que Asu ya sabe cuál es Venga, Padrino Bueno, yo quería a vos, Padrino De no dejar de pasar este momento Que es la última pelea tuya Yo me quería darme el gusto De hacerte un homenaje a vos Como una persona muy importante en mi vida Fuiste la persona que me dio la mano Cuando otros se cerraron la puerta Yo hace mucho que cantaba Dejé de cantar Y con esta persona Volví otra vez Al folclore Yo soy de Santa de Orán Y de ahí empecé Yo cantando a los 12 años Y dejé el folclore Y recién ahora Hace tres años Que volví a cantar Entonces yo le quería agradecer a Tito Como forma de agradecimiento Esto Para que pongas en tu estudio, Padrino Eso Fuerte, fuerte, fuerte El aplauso Él no lo sabía esto Fue una sorpresa Para mi querido amigo Él sabe que lo quiero un montón Y lo respeto Y estoy agradecida a la vida Que él Él se puso en mi camino Para darme este gusto Que ahora lo puedo hacer Después de tanto tiempo Muchísimas gracias Y que tengan una feliz fiesta Muchas bendiciones para todos Y que todos los deseos que tengan Se le hagan realidad Para todos Y continuamos entonces Ahora Para presentar Al folclorísimo Simón Fuerte, aplauso Bueno, buenas noches Tenemos muchas cosas para contar Muchas cosas para decir Pero Hace muchos años que Que arranqué acá en Peña y compadre Hace como Más de ocho y nueve Fácil Fácil Cuando arrancamos con Cantando con un celular Intinto Acompañándome con la guitarra Yo quisiera pedir Un segundito Que yo me lo voy a tomar Porque En esta Peña hoy estaría Y no está Así que voy a tomar Un segundito de silencio solamente Porque yo Quiero recordar para mí Esa gente que hoy Nos está acompañando Y ha sido parte De este De este hermoso grupo Disculpenme Un segundito De este hermoso grupo De este hermoso grupo De este hermoso grupo Están mirándonos de algún lado Y sé que me están mirando A mí Ellos me vieron Me vieron nacer En esto Así que ahora voy a ir Por Morales Tito creo que son tres temas Pero Dejame hacer este Aparte que Ahí le están festejando Su cumpleaños acá Y me gustaría Cantárselo con todos Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas De Morales Que los cumplas De todos De todos Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Morales Que los cumplas Feliz Feliz Que los cumplas Feliz 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 Que los cumplas 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 Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz 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 Sentir que me quema el alma tu sal y traer a sol Correr como jugo nocheando por el monte aquel Besar tu luna tan belleza que siempre te vi Y abrazarme a mis amigos como si fueras de él Santiago me estás llamando y para allá me voy No me importa la distancia pero llegaré Besar allí aquel Cristo con el corazón Gritar a los otros vientos, santiagueños soy Y Santiago del Estero me estás llamando y para allá me voy No me importa la distancia pero llegaré A encontrarme con mi infancia que siempre también La recuerdo, la recuerdo de mi padre y es eterno Sentir que me quema el alma tu sal y traer a sol Correr como jugo nocheando por el monte aquel Besar tu luna tan belleza que siempre te vi Y abrazarme a mis amigos como si fueras de él Santiago me estás llamando y para allá me voy No me importa la distancia pero llegaré Besar el río y el Cristo con el corazón Gritar a los cuatro vientos, santiagueños soy Hoy, 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 hoy El canto de puro gusto, por el gusto de cantar. De la dicha nace el canto, no es cuestión de confundir. La tristeza de la copla, que no la hace desentir. ¡Vamos, llego! Cuando la gente no canta y no nos deja cantar, me dan ganas de prestarle un corazón desorzado. Chacarera, chacarera, chacarera de mi flor, y mi bomboso mameño, recuerdo de mi espinó. ¡Alo, alo, alo, alo! Debajo de esa pollera, ¿tenés un lindo patito? Yo tengo una escopetita, ¿querés que le metan un tirito? ¡Alo! De esos pocas perillos, de todo suyo y el crepín. Canta el agua, canta el río, con los palos de Maydín. Canta el agua en las acequias, con su alegre burbuquear. Así canta la cinita, para dejarse enamorar. Canta el agua en las acequias, con su alegre burbuquear. ¡Alo, alo, 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 alo. ¡Alo, alo, 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 alo. Y sueño, que entre tus brazos, tu boca, me diga, te quiero. ¡Alo, alo, alo, alo. ¡Alo, alo, 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 alo. ¡Alo, alo, 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 al Toda esta distancia se me ahonda en el corazón Desde que está esa mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que le me hace tanto bien a mis sueños Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón, el fuego de tu amor No lo dejes así, molesto de frío Tu mirada de tu alma, mi amigo Tiene la baja en hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad que tu eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me necesita como una flor Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Oh 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 Amigo Que debutó como solista hace poco tiempo aquí en Peña compadre Me refiero al señor Miguel Muñoz Buenas noches Buenas noches gente En el alma En el alma Cada vez que me acuerdo de vos Y se vuelve nostalgia en mi canto El recuerdo del último adiós Y parece llorar Y parece llorar mi guitarra Tal vez porque siente lo mismo que yo Cuántos besos teniendo de a poco Cuántos sueños quedaron atrás Los momentos felices pasaron Y presiento que no volverás Y presiento que no volverás No he podido olvidarte Y por eso Algunas heridas no habrás cerrado Si alguna vez Te vuelvo a ver Ojalá pudieras saber la verdad Porque tu amor Un cielo azul Se quedó de pronto En la oscuridad No es lo mismo Dejar de quererme A decir Que no me has amado jamás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué grande Peña Compadre! ¡Solo Peña Compadre, cierto! ¡Como un amor Tan profundo terminar porque sí, nada más No lo entiendo y aún me pregunto Cómo fue que ha llegado al final Lo que ayer era un campo de flores Hoy es por consencia un desierto de sal Y me toca seguir el camino El que nunca será de los dos Desde que no te tengo conmigo Apenado va mi corazón Y si no puedo echarte al olvido Entonces cantando las penas me voy Si alguna vez te vuelvo a ver Ojalá pudieran saber la verdad Porque tu amor, un cielo azul Siguiendo de pronto en la humanidad No es lo mismo dejar de quererme A decir que no me has amado jamás Gracias, amigo, gracias Qué lindo ¿A dónde está Lino? Listo, por favor Acompáñame a bailar esta samba Vamos, baby Vamos, baby Vete también, venga Con esta samba te besé Y toda la ternura es el suelo de tu pañuelo Y con locura te amé Mirándote a los ojos Y con locura te amé Mirándote a los ojos Qué lindo es verte apasionada Qué lindo es el lenguaje de esta samba Cuando bailas Cuando te entregues a mí Te cantaré esta samba y bailar con paz Cuando te entregues a mí Te cantaré esta samba Sientes que toca tocando el amor Con una selva y se ha floté Y es mi pañuelo enamorado Que te logra necesitándote Y es mi pañuelo enamorado Que te logra amándote A ver, Rafael, que se repita por favor A ver, Rafael, que se repita por favor A ver, Rafael, que se repita por favor De facto todo, sí, señor A ver, Rafael, que se repita por favor Tengo un suspiro en la canción Me vuelves en un giro Y se repite todo el alma Rosándome el corazón Me estás enamorando Y así con el corazón Me estás enamorando Corazón, danza de amor Y yo me muero lento cuando pasas por mi lado Eres mi sueño de amor Lo que tanto esperaba Eres mi sueño de amor Lo que tanto esperaba Sientes que toca tocando amor Como una sed aparición Y es mi pañuelo enamorado Y es mi pañuelo enamorado Que te logra amándote Por el tiempo atrapado por las manos Y mordiendo el amor que nos llevaba Por un río de recuerdos Bien guardados Igualmente tuvimos que dejarnos Por un río de recuerdos bien guardados Igualmente tuvimos que dejarnos Que no importa que pase mucho tiempo Si no puedo olvidar Si no puedo olvidar Que tus caricias Los amores prometidos son perdidos Tus amores son verdades Con los míos Los amores prometidos son perdidos Tus amores son verdades Con los míos En puntitas de pie Voy a estar a tu lado Y quieras desesperer Que te has tome cuidar En puntitas de pie A tu lado estaré Porque a nadie le importa Que te siga amando En puntitas de pie A tu lado estaré Porque a tu lado estaré Porque a nadie le importa Que te siga amando Señor Señor Gracias Simón Gracias Ojos grises Volando en la tarde Son borriones Son borriones Perdidos Perdidos Al año Redes Blancas Mis manos De atrás Y te encierro En la cárcel de mi alma Redes Blancas Mis manos Los manos Me atrapan Y te encierro En la cárcel de mi alma Te imagino En el verde De un morado Y me aferro A colores verdes Voy abriendo Puertas Y ventanas Esperando Que vuelvas mañana Voy abriendo Puertas Y ventanas Esperando Que vuelvas mañana En puntitas de pie Por estar a tu lado Y que no te se entere Que te estoy cuidando En puntitas de pie A tu lado estaré Porque a nadie le importa Que te siga amando En puntitas de pie Si señor Miguelito Muñoz ¿Por qué no te le importa Que te siga amando? Si señor Miguelito Muñoz Pasó por la noche de Feria Compadre Con sus clásicos temas En puntitas de pie No es lo mismo Y salva el pañuelo Nos da el aplauso de toda la gente Para mi primo querido Miguelito Muñoz Si señor Asuntando A nuestra querida Mira Danila Maldorado Y empezamos con el cierre Vámonos más A ver las palmas Esto es Danila La Perra Palma Palma Supera amor Olvida amor Y piensa que solo amor Te fue un sueño Lo que viviste conmigo Ubícate Que ya no habrá más páginas De la mejor historia Que has vivido Ya por eso me despido Porfa mejor no me llaves Cuando te quiero No te amo Perdónarte ¿Para qué? Para que vuelvas a llamarme Otra vez No muchas gracias Es el chiste que no me hace gracia Me sé te hizo estar de perder No tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Y el río ya se te fue No quiero No te amo ¿Para qué? Para que vuelvas a llamarme Otra vez No muchas gracias Es el chiste que no me hace gracia Me sé te hizo estar de perder No tanto que te lo avisé No pero no quisiste oír Y ahora yo ya se te fue, ay, se te fue mi amor, así, 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 eso. ¿Cómo dice? Por favor, no me echas, no te quiero mi camino, no te doy nada, ¿para qué? Para que vuelvas a llamarme otra vez, no muchas gracias, este chile de no me hace gracia, se te está de repente, tanto que te lo avisé, pero no quisiste oír, que la lucha se te acuerde, no te doy nada, ¿para qué? Para que vuelvas a llamarme otra vez, no muchas gracias, este chile de no me hace gracia, se te está de repente, tanto que te lo avisé, pero no quisiste oír, que la lucha se acuerde, ay, se te fue mi amor, cumbia dura, así, así, esto es Danila, la perra. ¡Aquí está! ¡Gracias! Bien arriba los aplausos, arriba por el cierre tropical, y ahora presentamos a nuestra querida amiga también de todas las noches, de todos los años, a ver el aplauso bien arriba, Marisa Novello. Inocente, me has cantado, mi manera de sufrir, y no saber, que conozco, como te gusta vivir, que no vuelves, que no vuelves, que no vuelves, por las noches, que no llegas a dormir, y no sabes, que conozco, como te gusta vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Pipi! ¡Vamos, Pipi! ¡La guerra! ¡Venga! Inocente, me has contado Tu valencia, me has contado Y no sabes por qué conozco Todo tiempo está viviendo Que no vuelve, por qué suerte Que no se ve, no se ha perdido Y no sabes que conozco Todo tiempo está viviendo De una noche solo aparecerá De otro lado de esta vuelta Queriendo suplicar que te perdone Mirando de los ojos Viviendo una oportunidad Y en el mar Que no se ve, no se ve, no se ve Que no se ve, no se ve Que no se ve, no se ve Porque no vuelvo a amarte Ni quererte Que no se ve, no se ve Con el tiempo La esperanza Ya me pudieron dudar Y ahora dime Que no se ve, no se ve Que se siente Aguilar Otro sol ¿Qué tremendo? ¿Qué iluminos? Y yo me voy a levantar Y en conguro Y beejito ¡Suscríbete al canal! 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 Amigo mío, amigo mío, no dudas más, por ella. Porque ya siempre encontré y me quedé con quien te di. No te acuerdas, amigo mío, no dudas más, por ella. Porque ya siempre encontré y me quedé con quien te di. No te acuerdas, no te hiciste en su vida una aventura más. Ella nunca te quiso, que la libertad no dudas más. Amigo mío, mientras allá, al olvido, nunca te quiso, nunca te amó. Ella nunca te quiso, nunca te amó. Ella nunca te quiso, que la libertad no dudas más. Amigo mío, mientras allá, al olvido, nunca te quiso, nunca te quiso, nunca te quiso. Amigo mío, mientras allá, al olvido, nunca te quiso, nunca te quiso, nunca te amó. Ella me dijo, que la libertad no dudas más. Nunca te quiso, nunca te quiso, nunca te quiso, nunca te quiso. Ella me dijo, nunca te quiso, nunca te quiso. Ella! A mí te llaman desabricar, mi amor, porque ando solo sin un amor. A mí te llaman desabricar, mi amor, porque ando solo sin un amor. A mí te llaman desabricar, mi amor, porque ando solo sin un amor. A mí te llaman desabricar, mi amor, porque ando solo sin un amor. A mí te llaman desabricar, mi amor, porque ando solo sin un amor. A mí te llaman desabricar, mi amor, porque ando solo sin un amor. A mí te llaman desabricar, mi amor, porque ando solo sin un amor. A mí te llaman desabricar, mi amor, porque ando solo sin un amor. A mí te llaman desabricar, mi amor, porque ando solo sin un amor. A mí te llaman desabricar, mi amor, porque ando solo sin un amor. A mí te llaman desabricar, mi amor, porque ando solo sin un amor. A mí te llaman desabricar, mi amor, porque ando solo sin un amor. A mí te llaman desabricar, mi amor, porque ando solo sin un amor. A mí te llaman desabricar, mi amor, porque ando solo sin un amor. A mí te llaman desabricar, mi amor, porque ando solo sin un amor. A mí te llaman desabricar, mi amor, porque ando solo sin un amor. A mí te llaman desabricar, mi amor, porque ando solo sin un amor. A mí te llaman desabricar, mi amor, porque ando solo sin un amor. A mí te llaman desabricar, mi amor, porque ando solo sin un amor. A mí te llaman desabricar, mi amor, porque ando solo sin un amor. A mí te llaman desabricar, mi amor, porque ando solo sin un amor. A mí te llaman desabricar, mi amor, porque ando solo sin un amor. A mí te llaman desabricar, mi amor, porque ando solo sin un amor. No nos regale, nunca me pase, nunca me gane Gracias, Marcita Gracias, Gustavo, Loco, Nico, Suspete Roxana, Chicho, a mi reina, a su A Nico, a Gautín, a la señora, a la Poggi, a la Coro Daniela, María, señor, a la chica de la Canta, gracias Gracias, ahí a la firmadora, a la camarógrafa Bené, a Claudia, a la Pippi, ¿qué tal? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! La Bita Señor, Chumelito, Pavero, ahí está Fili Y Rallimil también, gracias, Rallimil La Bita Gracias, Emilio, La Siena A Roy, Yurisito Gafoga A Radoy, papá Luisa, gracias a él Gracias a todos Y deán a rodar, borrando a la gente allá Gracias, amigos Los vemos a la gente que está viendo Esta la Bita, que viene aquí en tu buen sitio La razón de mi existir Amor, por favor, no sabe falte Por favor, no sabe falte Ya me calles, ya me calles Ya me calles, ya me calles Ya me calles, ya me calles Ya me calles ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Bien! ¡Bien, gente! ¡Se quede, monito! ¡Hey, hey! ¡Culpable de este amor! ¡Así te declaro yo! ¡Te has adueñado de mí! ¡Has conquistado mi corazón! ¡Culpable de cambiar mi propia voluntad! ¡Te obligas cuando te vas a convivir! ¡Suscríbete!